Parece que la elección de la Corte de Cuentas, si bien es cierto, es un tema que los diputados tienen sobre la mesa y precisan darle celeridad, porque la institución se encuentra acéfala por más de 15 días, todavía no hay nada claro sobre el respaldo a algunos aspirantes. Gana y el FMLN esperan una reelección de Rodrigo Barahona como magistrado del Ente Contralor, aunque el partido de izquierda deja entrever que otros podrían ejercer el cargo. Y este diputado sostiene que han realizado un buen papel, a pesar de ser señalados, de inconsistencias durante su mandato. No lo podía predecir, nosotros lo hemos estado planteando en nuestra agenda y lista, lo hemos planteado. Creemos que ninguno de los tres que han estado funcionando puede estar vetado, y aun cuando nosotros no llevamos a uno en nuestras propuestas, nosotros creemos que sí llenan todos los requisitos, porque los ocho meses que han estado funcionando han hecho de forma correcta los planteamientos. Mientras tanto, el PCN es claro en su postura de no apoyar la iniciativa del FMLN y Gana, y que buscarán que pese la unanimidad sobre los 43 votos que se necesitan para la elección. El partido de las manitas todavía no revela sus candidatos. Ahí nos hemos dado cuenta de que, en efecto, Arena no modificó su lista, ni tampoco Gana. Nosotros creemos de que, me imagino que Gana sigue jugando con la misma carta, de la cual nosotros no vamos a acompañar, eso sí queremos decirle, no queremos acompañar a alguien que obviamente está tremendamente cuestionado. Los que salgan electos, salgan por unanimidad, por consenso. Arena mantiene su apoyo a seis aspirantes, pero rechazan la reelección de Rodrigo Barahona. De la manera más transparente era, bueno, ya tenemos todos los nombres de los otros, más los que ellos presenten, vemos cuáles son los que coinciden y tienen el mayor apoyo, esa era nuestra idea, ¿verdad? Pero decirles que nosotros mantenemos nuestro apoyo a los seis que presentamos. Esos son los que hemos estudiado, que tienen la mayor idoneidad, otro porque tiene más experiencia. La sesión de la Comisión Política sigue abierta para este día, donde podrían ser elegidos los máximos representantes de la Corte de Cuentas de la República. Con imágenes de Gonzalo Tejada informó, Inmar Batres.